Buenas noches, os voy a hablar de las potencias de base que tienen por base un número racional y por exponente un número entero. Bien, por ejemplo, tienen esa forma, ¿no? Donde m es un número entero, puede ser positivo o negativo, y a y b también son números enteros. Ejemplos. Dos quintos elevado a dos, a la dos. Otro ejemplo. Dos tercios elevado a menos tres, etc. Incluso podríamos poner cuatro séptimos elevado a cero. Para unos cuantos ejemplos. Bien, voy a explicar cómo se desarrollan estas potencias a partir del recordatorio de las propiedades que se extienden a todos los números reales. Propiedades básicas de las potencias, que son las siguientes. Bueno, una primera propiedad, pues es que si tenemos, vamos a poner aquí letras griegas para designar cualquier número, cualquier número real, sea entero, racional o irracional, pues si tenemos alfa elevado a m por alfa elevado a n, esto, como las bases son las mismas, suma, es igual a la potencia cuyo exponente es la suma de los exponentes. Otra propiedad es que si en lugar de multiplicar tenemos un cociente, una división, entonces el resultado es la potencia con exponente la resta de exponentes, de m menos n, en este orden. Este es el dividendo y este es el divisor. Se resta el exponente del dividendo, se resta el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Otra propiedad que tenéis que recordar, que ya lo sabéis del curso anterior, con los números enteros y también con racionales, ahora volvemos otra vez a las andadas con los racionales, porque son muy importantes, es que cuando tenemos una potencia sucesiva, alfa elevado a m y a su vez elevado a n, esto es la potencia de alfa con exponente el producto de los exponentes. Otra propiedad importante es que si tenemos un producto de dos potencias con distinta base, pero el mismo exponente, alfa es distinta de beta, entonces esta es la potencia de alfa por beta elevada al exponente común. Bueno, pues, visto esto, vamos a ver qué significa la potencia de a partido por b elevado a m si m es positivo. Si m es positivo, y m es un número entero, es un número entero, un entero positivo, entonces eso quiere decir que hay que multiplicar a partido por b consigo mismo, consigo mismo, m veces, esa es la idea de la potencia, de exponente un entero positivo, por lo tanto esto se da a por a m veces partido por la multiplicación de b por b por consigo mismo m veces. Y por tanto es a elevado a m partido por b elevado a m. ¿Vale? Es el caso de dos quintos elevado al cuadrado. Bien, pues eso es dos al cuadrado partido por cinco al cuadrado, que es cuatro veinticinco agos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué sucede con si m es cero? Si m es cero, este es el primer caso, si m es cero, si m es cero, entonces, daros cuenta de que a partido por b siendo también a distinto de cero, porque no puede ser cero, en la base, por lo que vamos a decir a continuación. Entonces, esto lo podemos expresar también así, como p menos p, donde p es cualquier número distinto de cero. Por lo tanto, según la propiedad dos por p, dos, esto también lo podemos poner así, a partido por b elevado a p partido por a partido por b elevado a p, vamos de derecha a izquierda, lo podemos expresar como el cociente, por la propiedad dos, y cuando dividimos dos cantidades iguales, ¿qué ocurre? Pues que es igual a uno. Así que cualquier número distinto de cero elevado a cero es uno. ¿Bien? Ojo, porque si la base es cero y el exponente es cualquier número distinto de cero, entonces esto es evidentemente cero. Y también, mucho cuidado, porque cuando tenemos un cero elevado a cero, esto no sabemos qué es. Más adelante hablaremos de estas cosas, de estas cosas raras. De momento vamos a dejarlo. Solo deciros que si ponéis en la calculadora cero elevado a cero, os va a dar un error. Y, bueno, no quiero profundizar y no quiero liaros de momento. Bueno, ahora, el caso, el caso digamos tres, el caso uno era, es cuando m, es el caso en que m es mayor que cero, el caso dos es cuando m es igual a cero, m el exponente, el caso tres, lo tenemos cuando m es negativo. Tengo que borrar algo de aquí, que va a ser esto. Tengo que hacer un poco de espacio, porque no quiero que perdáis de vista lo que he escrito antes. Vale, el caso tres, continúo aquí arriba, vale, aquí arriba, caso tres, caso en que m sea menor que cero. Y recordad que m es un número entero, por ejemplo, menos dos, menos tres. Bueno, una manera de indicar, tened en cuenta que una manera de indicar el inverso de un número, por ejemplo, de un número fraccionario, es mediante el inverso de a partido por b, o de un número real cualquiera, se puede poner así. como la potencia de ese número con exponente menos uno. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular dos tercios elevado a menos tres, voy a borrar esa raíta y voy a utilizar eso en el ejemplo dos, lo primero que haremos, lo apartaré un poco para que tenga espacio, es hacer esto en dos pasos. primer paso es elevado a menos uno, y segundo paso lo elevó a dos, a tres. ¿Por qué? Pues porque por la propiedad, la propiedad tres, la propiedad tres, ¿veis? Propiedad tres. La potencia sucesiva es la potencia izquierda de base, la que tenemos, y producto de los exponentes. Menos uno por tres, ¿qué es? Menos tres. Bueno, ¿pero qué hemos dicho hace un momento? Que dos tercios elevado a menos uno es el inverso de dos tercios. Es el inverso de dos tercios, ¿no? Y esto va a ir elevado a tres. ¿Y qué es el inverso? El inverso es tres medios. Es el número que he multiplicado por dos tercios, es igual a uno, el inverso. Y tres medios elevado a tres, pues por lo que hemos dicho antes, voy a borrar el ejemplo tres, para tener más espacio, y acabarlo, pues va a ser igual, continúo aquí, a tres elevado al cubo partido por dos elevado al cubo. Es decir, es veintisiete partido por ocho. ¿Veis cómo lo he calculado? ¿Vale? Voy a hacer otro ejemplo y ya paramos para que el vídeo no se alargue demasiado. Ahora paso a una nueva pizarra y escribamos, por ejemplo, cuatro quintos elevado a menos cuatro. Bueno, pues esto, repito, se puede poner así, cuatro quintos primero elevado a menos uno y luego elevamos esto a cuatro. Cuatro quintos elevado a menos uno es el inverso de cuatro quintos. Es lo mismo decir cuatro quintos elevado a menos uno que el inverso de cuatro quintos. Y el inverso de cuatro quintos es cinco cuartos. Al elevar a cuatro, pues nos da cinco elevado a cuatro partido por cuatro elevado a cuatro. Cinco elevado a cuatro es seiscientos veinticinco, veinticinco por veinticinco. Y cuatro elevado a la cuarta es dieciséis al cuadrado, que es doscientos cincuenta y seis. Si la fracción se puede reducir, se reduce. Que no se puede. Y si, pero si se pudiese, ahora se reduciría. Como no se puede, lo dejamos así. Bueno, con esto terminamos y espero que podáis hacer todas las tareas de la semana porque en muchas de estas tareas aparecen exponentes negativos en las potencias. Hasta mañana.